Muy bien, seguimos adelante en esta segunda mañana, tramo final del programa, pero tenemos invitada especial, así que nos vamos a estirar un poquito en el horario. Estamos con la Presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García. Bienvenida, gracias por la visita. Bueno, muchas gracias, un gusto estar acá nuevamente. La verdad que venir a Venado ha sido para mí muy frecuente en estos años, lo cual me parece muy bien porque uno como diputado en este caso, diputada o en cualquier rol de la política tiene que conocer, estar cerca, ir al lugar, escuchar de primera mano. Y creo que lo que está haciendo el Gobernador Maximiliano Pujaro y todo su gabinete, hoy van a estar sesionando aquí en la ciudad de Venado Tuerto. Me parece que es eso, es el respeto a la identidad, a las particularidades de cada región. Bueno, sin duda, desde que arrancó la gestión Pujaro, recuperando la impronta del Frente Progresista, esto de mucho recorrido, mucha presencia de ministros en el territorio. Bueno, a mí me resulta fácil seguirle el ritmo, me siento cómoda porque hemos sido formados, no puedo evitar hablar del gobierno de Miguel Lipschitz, donde esto era cotidiano, íbamos a todos los lugares y se trabajaba muchísimo y la gente merece esa cantidad y calidad de trabajo, así que 24-7. Bueno, y en tu caso, con una serie de actividades, también desarrollando desde temprano. Sí, por supuesto, vinimos aquí, llegamos, el Gobernador estaba visitando el hospital magnífico, hospital al cual hay que devolverle también, ¿no? La inversión, no se trata solo de construir obras, sino de pensarlas con cercanía al vecino. Y luego estuvimos en el parque, en una conferencia de prensa muy extensa, donde el Gobernador, pero en especial el actual Ministro de Obras Públicas, un hombre de esta ciudad, Lisandro Enrico, contó la obra pública que se viene, hubo muchas preguntas sobre obra pública, y también sobre el tema ambiental. Estuvimos en una jornada donde, desde que son chiquitos, se les enseña esta relación con la naturaleza. Estamos en la Semana de la Educación Ambiental, y bueno, que los chicos sepan cuidar las plantas, los árboles, el aire, no ensuciar, tener una movilidad sustentable. El mundo depende, el futuro depende de que los chicos puedan respetar el ambiente. Sin dudas. Y tu presencia no es casual, digo, acompañando, porque hay una ecuación importante que se ha dado en este primer tiempo de gobierno, con la legislatura, como Presidenta de la Cámara, llevando adelante también, bueno, muchos proyectos de ley, muchas leyes que se convirtieron, pero también con negociaciones y con diálogo, ¿no? Que me parece que ha sido un sello distintivo. Es así. Y fíjate que estábamos los tres, porque estaba también la Vicegobernadora, que de hecho es la Presidenta del Senado, y ha sido una muy buena interacción entre el Gobernador, con los mensajes de ley que ha mandado, y las cámaras dialogando también con quienes son opositores, con quienes son minorías, con quienes tienen unas miradas, digamos, diferentes. Desde el Frente Unidos, nosotros hoy tenemos la mayoría como para sacar las leyes casi que como vienen. Sin embargo, nos importó más esto, recibir los aportes, dialogar, cambiar algunas cosas, demorar algunas en las cuales no teníamos todo el consenso, y dijimos, bueno, sigue en febrero. De todas maneras, ha sido histórico. Entre diciembre y enero aprobamos entre 15 y 17 leyes, algunas venían con alguna media sanción. De los temas más importantes, seguridad, justicia, emergencia, por supuesto, los presupuestos que contienen las obras. Así que, ¿sabés qué demuestra, Juan? ¿Qué preparado vino el gobierno para que apenas asumió, ya estuvieran sus estructuras normativas, sus proyectos listos para que pudiéramos debatirlos y tratarlos? Sí, hay muchos temas, debates intensos, no menores, ¿no? No menores, como el narcotráfico, por supuesto, como las modificaciones de la emergencia, por ejemplo, en las cárceles, es uno de los temas más complejos. Pero cuando uno tiene un gobierno con convicción, es mucho más sencillo el debate. Y lo que también se veía, y lo que marcabas también por lo que se anunció hoy y demás, y que se viene anunciando, es la intención de darle mucho impulso a la inversión, a la obra pública, un poco contrario a lo que venimos viendo a nivel nacional como discurso, ¿no? Es así, nos preocupa mucho el discurso nacional, y también preocupa la falta de recursos, porque creo que es un gobierno que, por lo que dice, va a priorizar un cierre de cuentas, que a veces, yo entiendo a las familias que lo piensan desde la economía familiar, pero la gestión pública es diferente, e impulsar a través de la obra pública la generación de empleo y de empleo de calidad que eso promueve, para mí es un error frenarla. Y el gobernador de Santa Fe y su equipo tienen como prioridad no parar la obra pública. Bueno, quiera que la inflación nos permita hacerlo, ¿no? Porque la verdad que los costos, así como pasa en una familia, también se multiplican de manera enorme. Pero bueno, hay una decisión política que es importante, ya por lo menos fijar el norte en ese sentido, ¿no? Sí, exactamente, sí la hay. Hoy, como digo, el ministro Enrico habló de las obras que se habían pagado en el parque, que por supuesto llaman... Mira, hoy veía a tanta gente que digo, capaz que no se pudieron ir de vacaciones, y tener un espacio donde disfrutar, donde pasarla bien, es parte de la obligación de lo público. También habló de algunos temas de rutas, de vivienda. Fantástico. ¿Cómo estás viendo lo que está pasando a nivel nacional? Es inevitable. El tema de hoy con el paro, la discusión de la ley ómnibus. Mira, con mucha preocupación. Yo no voté a este gobierno, no coincido en muchas cosas. Le deseo que le vaya muy bien, por la expectativa que la gente ha puesto. Ahora, la idea de cambio, entiendo que quien la, digamos, percibió como algo positivo, de ninguna manera iba a pensar que esto iba a venir con un 30% de inflación, con las pymes que están ahí con enormes dificultades, con los subsidios a la energía y al transporte que se terminan. Entonces digo, hay un golpe para la gente que trabaja y que tiene menos recursos. Eso me preocupa enormemente, y me preocupa la dificultad que tiene el gobierno para el diálogo, ¿no? O al menos la propia figura del presidente es un hombre que... A ver, tiene toda la legitimidad porque ha tenido una enorme cantidad de votos. Pero en nuestra democracia también tienen legitimidad los diputados y los senadores que también las obtuvieron. Así que me parece que... Ojalá nos encaucemos a un camino de diálogo que es la manera más conductiva. Por lo pronto, se viene una votación que promete ser muy discutida. Bueno, la provincia también, a través del gobernador, plantando postura en temas de retenciones, ¿no? Bueno, se plantó, dijo... No, 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 no. La producción merece que le saquemos el pie de encima. Y entiendo que eso va a tener buen eco, pero sí, mañana va a ser un día complejo. ¿Y lo del paro, cómo lo estás viendo? Mira... Cuando está comenzando, obviamente, ¿no? Me pasa con el paro que uno no quiere quedar en el medio de dos veredas de la grieta. Yo hubiera preferido que hubiera una mesa de diálogo donde el gobierno y las entidades del trabajo se presentaran a dialogar. Vos me dirás, ¿quién tuvo la culpa de que no se pudiera? Y como en toda relación hay responsabilidades compartidas. Yo insto a que encontremos esa manera de encontrar acuerdos. Clara, muchas gracias por esta visita. Gracias a ustedes. Un saludo grande, Avenado. Gracias. Y nosotros cerramos el programa de esta manera. Será hasta mañana, cuando nos reencontremos con una nueva edición aquí por la pantalla del VRTV. Hasta luego.